Hoy quiero compartir algo que interesa a toda la provincia, y yo diría inclusive hasta la región. Esta semana voy a enviar a la legislatura provincial el proyecto de ley para la creación de la Universidad Provincial de Formosa. Que va a tener su asiento en Laguna Blanca, porque se va a hacer sobre la estructura ya del Instituto Universitario. Y de ahí después vamos a hablar qué carreras más se van a dictar. De ahí después vamos a hablar.